Somos Marian, Lamu y Jordi de Travelanding y esta es la serie de nuestro viaje a Noruega. Un viaje a Noruega en furgo tiene muchos preparativos, os dejamos un enlace al blog con todos los detalles. Entramos en Francia. Está la policía allí parando y llevamos un ratillo aquí parado. ¿Hemos pasado? Hemos pasado ya. No nos han pedido nada, he pensado enseñar mi pasaporte cómica ahí europeo. ¿Qué? ¿Divertido? Una cola, en un viaje de 25 horas, encima quedó un atasco. Bueno, pues estamos cerquita de Lyon, que estamos tardando más de la cuenta. Por la mañana bastante bien, bastante fluido, súper bien, íbamos muy motivados de que estábamos avanzando. Y la parte de Montpellier a Lyon. Hemos estado muchísimo tiempo parado en la carretera, mucho tráfico y muy desesperante. Hemos parado a hacer una pausa, a comer un poquito y hoy la idea es hacer lo máximo posible. ¿Dónde estamos? Está atardeciendo ya. Estamos a 300 kilómetros de Estrasburgo. Hemos parado a estirar las piernas. Sobre todo a que las estire él. ¿En las patas? En las patas. Se porta súper bien en la curva. Se porta, o sea, no se ha quejado nada. Hemos hecho mucho rato. Aquí en Francia estamos bastante impresionados porque todas tienen váteres, áreas de picnic y muchas tienen además gasolinera y restaurante y hay de todo. ¿Y qué tiene esta además? Esta tiene cagarrutas por todas partes. Mirad qué babosa más rara. Es una cosa muy rara. Además tiene un agujero en este lado de aquí. Se enfoca por este lado. Tiene ahí un agujero y de ahí salen unas cosas blancas muy chungas. Y aquí hemos pasado la noche en este área de caravana en Alemania. Ahí tiene servicio de vaciado. Y nada. Por aquí conduciendo por las carreteras de Alemania. Nadando. 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 Hay un autobahn de Alemania que no hay límite de velocidad. Y aquí Jordi más pendiente del espejo retrovisor que mirando para adelante. Yo tengo un super límite de velocidad. ¿Por qué quiere? Yo soy su límite de velocidad. Despacito. Un poco 130. Pero el mar ya han 100 o mucho. Porque quiere ver un Ferrari pasarle a 300. Eso quiero ver. Aprovechando para descansar paramos en Ausfeld. Un pueblo precioso que vale mucho la pena visitar. Aquí llevamos como 30 kilómetros de obras. Un pueblo precioso. Entrando a Dinamarca. Dinamarca. Y otra frontera que hemos pasado con miedo. Y otra frontera que hemos pasado sin problemas. Se ha hecho así. Sigue. Inútil. Sigue. T Tulnik. Mira mira. Tío. Hace mucho viento. Ve. Despacito. Latigazo El arcoiris cayendo al agua Flipante Estamos cruzando de Dinamarca a Suecia en lo que pensábamos que era un puente pero de momento es un túnel ¡Ahí se ve un claro! ¡Qué bonita es Suecia! ¡Mirad qué carreteras! Bueno, mirad cómo llevamos nuestra casita Aquí con la toalla colgando La cuerda del perro colgada Ahí también, otra talla en el fondo ¡Está mojado! Porque esto no se saca aquí nada Paramos en Estocolmo y aprovechamos para visitar la ciudad La verdad es que nos habría encantado quedarnos porque tenía muchísimo ambiente por la noche Pero teníamos que seguir camino Y aquí hemos dormido Cualquier área de Suecia es bonita Nos salimos de la carretera principal Y vamos en busca de un área Para vaciar Y ya se ve todo verde ¡Precioso! Y aquí es donde nos hemos enamorado totalmente de Suecia ¡Espera, espera! ¡Mira! La ducha es más grande que nuestra furgo Hay calefacción Incluso Yo ya me he duchado El agua es súper calentita Súper limpio Ha venido una muchacha ahora mismo a limpiarlo El baño Y para vaciar La negra y las grises Un merendero Y aquí Para llenar las aguas Y es gratuita Lo único que te dejan aquí Un código Y puedes dejar una donación Un pueblo que hemos parado solo para venir a vaciar y tal La furgo Que tiene el mejor área de caravanas de la vida Sí Nos quedaríamos aquí una semana tranquilamente Totalmente Después de visitar ayer Estocolmo Seguimos ruta por la costa Por la costa alta De Suecia Y bueno Hemos parado aquí en un merendero Cerca de la carretera Para no perder tiempo Nuestro picnic Y a seguir la ruta Es flipante Hay una niebla ahí chunga Pegada al césped Increíble Es flipante Pasamos la noche en un tranquilo puerto en medio de la nada Al día siguiente Nos gustó tanto Que no queríamos irnos Después de haber dormido en el sitio precioso Ponemos rumbo a la cascada de Storfosen Está a una horita y media de aquí Y seguimos rumbo a cruzar la frontera con Noruega Primer punto turístico No me acuerdo el nombre Storfosen Las fervensas de Storfosen Las fervensas no Jordi Ya Ya no estamos en Galicia Estamos yendo a la cascada Por aquí Que no hay camino Vamos directamente por las piedras Y hay rincones de barbacoas Bancos alrededor De una barbacoa Y el río mientras Que va pasando por aquí Y hemos llevado a la cascada de Storfosen El sitio es precioso Para pasar el día Pero nosotros no tenemos tiempo Y nos tenemos que ir Pero merece mucho la pena Porque te sales de la carretera principal Y Hemos visto un alce Ah No sabía que querías decir Hemos visto un alce Por la carretera Pero no hemos podido hacer fotos Lo hemos asustado con el coche Sí Con la furgo Y nada más que por eso Y por este sitio tan bonito Merece la pena Desviarse un poco Eso es un reno Sí A ver Marian ¿Qué vamos a comer hoy? Cuéntanos Pues ya que estábamos cerca De la frontera de Noruega Hemos visto Qué cosas y qué no cosas Podemos meter en la frontera No podemos meter drogas No podemos meter explosivos No podemos meter armas Y no podemos meter patatas Así que nada Vamos a cocinarla Y ya no mete patatas en Noruega Para llegar a Noruega Tuvimos que entrar momentáneamente en Finlandia ¿Estamos en Noruega? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Estamos en Noruega? Sí ¿Cuántos kilómetros? 4.373 Estoy destrozado yo Y después de 4.382 kilómetros Estamos en Noruega Por fin hemos llegado Y brindamos por ello Con estas birras que son ilegales en este país Porque solo puedes entrar hasta 4,5 grados Aquí empieza nuestra aventura Por Noruega Y termina Nuestro camino hacia Noruega ¿Tú quieres salir en el vídeo? Sí Qué guapo, Mario Sé que estamos entre montañas Mira Y ya estamos de Noruega Haciendo nuestra Primera ruta oficial ¡Guayla! ¡Guayla! Mario no hace que el paso ¡JESUS CHRIST! ¡Dios mío! ¿De dónde hemos venido? 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 ¿De dónde hemos venido?